Ok mis amigos, claro que así seguimos bailando, seguimos pasándola bonito Esta noche otro de los temas, al ritmo de cumbia, para que tú lo bailes Esta noche, continuamos Están en los temas recuerdos Bienvenidos, bienvenidos mi gente ¡Va a bailar! 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 ¡Va, va a bailar! ¡Y esto va para ti mi amor! Para toda la gente que se encuentra bailando Que haya amigos que lo bailan, que pasa muchachos A bailar, a bailar Que recuerdos, que recuerdos Que sabrosura, que sabrosura Hoy es el ritmo de gato A bailar, a bailar Pero como se baila, como se baila la güerita Como se mueve A bailar, a bailar, a bailar Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.